3 de octubre del 2001 A la subcomisaría de alto auspicio llega Bárbara Una niña de 13 años que denuncia haber sido violada, golpeada y arrojada a un pique minero en medio del desierto Cuenta que el hombre que la atacó la amenazó, diciéndole que si no se quedaba tranquila le iba a pasar lo mismo que a las 6 menores desaparecidas Bárbara es hospitalizada en Iquique y con los datos que logra aportar se disponen rondas y controles para detener al culpable Donde mi mami me llama ese día y yo venía a la mar y me dicen, Anito, ¿sabes qué? Parece que la radio vio bien, escuché que escucharon los cuerpos Y yo arranco para auspicio para saber de qué se trata y cuando llego a la comisaría mi madre estaba sentada ahí Y las policías, todos caminaban y nadie te preguntaba, uno preguntaba y nadie te informaba Yo estaba ese día, un día especial en turno en urgencias en el hospital de Iquique Cuando Carabineros me trae para pericia a una chica que habían encontrado deambulando en la carretera hacia el oriente Y que acusaba que un señor que manejaba un taxi pirata de color blanco la había tomado y la había intentado matar Y que él se autodesignó el psicópata de alto auspicio Ella describió el auto, describió esta cosa tan característica que colgaba del espejo retrovisor Que eran dos monitos de las bananas en pijama Y eso nos puso una alerta de inmediato Fue como un ángel para nosotros de que Barbarita pudiera resistir todo este abuso Y no poder defenderse del psicópata Yo la vi en el estado que estaba, me dio mucha pena esa niña, pero para mí fue un ángel Que le sacó el dolor y sacó la búsqueda y le hizo la pega a las instituciones A Julio Pérez Silva lo detuvieron, yo diría, con una forma casual Un sargento de carabinero Julio Pérez Silva vive en un sector donde hay como una bajada Salió como es habitual todos los días y justo ese sargento estaba haciendo un control Y seguramente al carabinero le habían dicho que era un auto blanco Y que el auto blanco tenía esta y esta figurita colgando o pegadas en el billo Y cuando vio esa figurita se paró detrás del auto y dijo, no, este es el asesino Llegaron dos patrullas más y lo detuvieron ahí Le toman fotografía Esta foto la llevan hasta el hospital donde estaba internada la chica Bárbara Y la Bárbara le dice, él es Esta es la casa donde Julio Pérez vivía desde hace dos años Aquí en el sector La Pampa, en Alto Hospicio Vecinos contaron que su señora vino a buscar algunas cosas Y ahora ya no hay nadie Venía una doble vía Era el papá ejemplar de estas dos niñitas que eran las hijas de Nancy Buero Convivía con ellas, tenía una relación de pareja con ellas Se llevaban bien Y por las tardes salía en el auto de ellas Mientras ella trabajaba en la municipalidad de Iquique A violar a otras niñas De la casa del detenido por los crímenes No queda nada La municipalidad la desmanteló a petición de los vecinos Para evitar que alguien la incendiara Pues todas las viviendas contiguas son de madera Me parece que ese día iba medio arrasada Entonces tiene que haber tomado el auto Y de ahí él se la llevó Y va sola Yo la tomo en tal parte Le pongo un cuchillo En su estómago Y le digo que es el asiento para allá Y paso de largo a la escuela Porque la escuela estaba en la carretera Y no estoy más de media hora con ella Él Y yo no No la mató La tiró viva Viva para abajo Y eso siempre es recuerdo